Sigo prendiéndole candela al enemigo FX Music WN Records Progresivo Para la gloria del señor Trata que trata, que trata, no podrá botarme Trata que trata, que trata, no podrá matar Regresando con potencia, desde la tierra de los mayas Vengo con todo, a la batalla Confiando que Cristo, no me falla Ven, nacido, vaya donde vaya Desde Guatemala, renovando, el sí de mi chamata Haca seis mil, según tus palabras A las naciones he venido, para eso yo he nacido Tropezado, he llorado, de lo alto, turbado, pero Aunque me rechacen porque no vacilo Yo sigo adelante, sigo con lo mío Salgo victorioso ante mi enemigo Porque Cristo es quien dirige ahora mi camino Aunque me rechacen porque no vacilo Yo sigo adelante, sigo con lo mío Salgo victorioso ante mi enemigo Porque Cristo es quien dirige ahora mi camino Paso, 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 poco a poco Ese soldado más Potente, potente, sí, sí Vanille, sí Potente, más fuerte que una trupe Con Cristo, la tentación es un blooper La Biblia está para que me eduje el grito Aleluya, que se escuche potente Más fuerte que una trupe Con Cristo, la tentación es un blooper La Biblia está para que me eduje el grito Aleluya, que se escuche Mira para arriba, detente el sofá Yo con mi mano pa Guerreros de Cristo somos Es el apóstol Reacción Es el proyecto de amor